Tengo una isla, cerca de Costa Rica. He pasado cinco años creando allí una especie de reserva biológica. ¿A quién tienen ahí? ¿A King Kong? Bienvenidos a Jurassic Park. Los dinosaurios y el hombre, dos especies separadas por 65 millones de años de evolución. ¿Cómo podemos tener la más remota idea... ¿Has sentido eso? ...de lo que cabe esperar. ...toque en madera. Todos los parques de atracciones sufren retrasos. Pero John, allí si una atracción se estropea no se come a los turistas. ¡No te muevas! ¡Más deprisa!